Aquí su amigo Geek AAA con un unboxing y review de algo increíble. Acaba de llegar este kit de bienvenida para nuevos cazafantasmas. Este kit contiene todo lo que un cazafantasmas novato podría necesitar en sus primeros días de trabajo atrapando espectros. Este kit fue creado por una empresa que se llama Dr. Collector. Y como pueden ver, la caja tiene forma como una de las trampas que usan los mismos cazafantasmas. Bien, hora de ver que hay adentro. Primero tenemos el diploma de excelencia paranormal, lo que te califica para ser un cazafantasmas, firmado por el mismísimo Dr. Ray Stanz. También tenemos un bolígrafo para poder tomar apuntes en tu primer día de trabajo. Luego tenemos importantísimo el manual de protocolos e instrucciones. Aquí se detalla todas las funciones de un cazafantasma, desde cómo usar correctamente el uniforme, resolver problemas, recolectar muestras ectoplásmicas y utilizar adecuadamente el equipo, como la mochila de protones, las trampas, el contenedor de fantasmas, etc. El kit incluye además un mapa de la ciudad de Nueva York con todos los puntos importantes de actividad espectral que aparecen en las películas, como la biblioteca pública y el hotel Sedgwick, donde, si recuerdan, fue donde conocieron a Pegajoso. No podía faltar también tu distintivo, que te identifica como rookie o novato, y el parche para tu uniforme, con la insignia de los cazafantasmas. Además, viene una tarjeta de presentación, un sticker para poner en las casas protegidas por los cazafantasmas, una reproducción de la primera volante publicitaria con el teléfono para llamarlos si tenías algún problema de fantasmas, y finalmente una factura para poder también cobrar por tus servicios de extracción y eliminación, y por supuesto, esta también viene con una copia por algún registro, todo como una factura real. Este kit viene también con esta placa metálica que lo identifica como tal, y por último, viene también un pequeño recipiente para poder recoger tus muestras ectoplásticas. Aparte, el fondo de la caja, si se dan cuenta, luce como una grabadora antigua de cassettes. Esta caja tiene cosas muy entretenidas, que cualquier fanático de los cazafantasmas como yo, de seguro la disfrutarán. En particular, me encantaron los parches con la insignia y el de Rookie, están muy muy bien hechos. Y también me gustó mucho el manual de entrenamiento, está redactado de manera muy realista y tiene información muy interesante. Espero les haya gustado este unboxing y review. No se olviden de dar like y suscribirse a este canal. Se despide su amigo Geek AAA. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!